Caja Rural con las noticias destacadas. Caja Rural con las noticias destacadas. Caja Rural con las noticias destacadas. Un día de agosto del pasado año, un quinto compartió con nosotros su ilusión y decidimos ponernos manos a la obra. En nombre de los nacidos en 1948, quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a entidades, empresas y personas ajenas a la Quinta que, con su ayuda desinteresada, han hecho posible este proyecto. Cualquier colaboración, por pequeña que haya sido, se ha convertido en pieza imprescindible para la consecución de esta obra. Restaurar las estaciones del Calvario ha supuesto para nosotros días de convivencia y alegría. Por ello, recibir este reconocimiento hace que la Quinta del 69 se sienta doblemente satisfecha. Creo que han tenido una gran iniciativa. Me parece que es un ejemplo que ojalá siga en el tiempo, que haya otras Quintas o otros colectivos que decidan hacerlo, porque creo que lo que nos han demostrado esta Quinta, este grupo de hombres y mujeres, es que si queremos, todos podemos hacer muchas cosas por nuestro pueblo. Ya digo, la iniciativa me parece extraordinaria. Además, lo han hecho con mucho cariño, con mucha humildad, sin afán de protagonismo. Prácticamente les tuvimos que imponer una placa, que veréis que vamos a descubrir después, porque no querían prácticamente ni eso. Y entendimos desde el Ayuntamiento que era lo mínimo que podíamos hacer. Oh Dios, cuyo Hijo murió y resucitó por nosotros, para que muertos al pecado vivamos en la justicia. Ayuda con la gracia de tu bendición a tus fieles. Que recuerdan devotamente los misterios de su pasión en este vía crucis, para que los que siguen a Cristo, llevando con paciencia su cruz, rebosen de gozo cuando se manifieste su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!